Es importante porque la relación de tanto la provincia como los municipios más grandes y las comunas del interior de la provincia son fluidas. Hay programas y acciones que desde el Ministerio del Interior se han bajado y se seguirán bajando. La idea es trabajar tanto provincia como el Ministerio del Interior con Emanuel de forma conjunta y profundizar los trabajos que se venían realizando que en los últimos cuatro años de gobierno nacional anterior se han dejado, principalmente la zona patagónica ha sido la más perjudicada en ese tipo de políticas y bueno, obviamente que un compañero de la ciudad de Trelew que tenga ese cargo nos da la tranquilidad que las políticas a nivel nacional se van a ejecutar fuertemente en la provincia. ¿El pago de los aguinaldos también está supeditado a este arreglo o esta refinanciación de la deuda que tenga Chubut, digo, para la forma de pago? No, no, no. Lo que estamos tratando de canalizar a través del Ministerio de Economía y del Banco de la Provincia como agente financiero es poder hacer una ingeniería desde el punto de vista financiero con alguna otra herramienta para poder abonar los salarios. Ya estamos charlando con los gremios. Saldar en primera medida los dos rangos, rango 1 y rango 2. Ver si en los primeros 60 días podemos o tenemos la posibilidad de saldar el aguinaldo de esos dos rangos y después seguir con el 3 y con el 4 a partir del mes de septiembre. ¿Cómo se va a avanzar para que se apruebe esta reforma en la legislatura teniendo en cuenta la situación actual? Necesitamos esa herramienta para hacer frente al pago de la masa salarial. Esto es más allá de algunas opiniones y cuestiones personales de algún sector en particular. Creo que la generalidad del arco político está consciente que es una herramienta muy importante y financiera para la provincia. Creemos que la semana que viene, martes o jueves, debería sesionarse ordinariamente.